Ay, amigo, ¿todavía falta mucho? Pero nada, amiga, es más, ya terminamos ¿De verdad? Sí Ay, es que me había como comenzado a doler ¿Y qué tal? ¿Cómo quedó? Pues está muy bonito, como usted Ay, qué lindo que haya quedado bien Es que es un regalo para mi novio Hoy estamos cumpliendo cuatro años juntos Guau, qué mega sorpresa se va a llevar Ay, sí, espero que le guste Bueno, amigo, ¿cuánto le debo? Para usted sería 60 dólares, amiga Ah, ya, perfecto, entonces me levanto y le cancelo Creo que sí Me llena Pero qué mujer tan linda Qué suerte tiene su novio Ya estoy lista ¿Me pasas la cartera? Claro que sí Amiga, disculpa, todo esto yo no sé tu nombre Eh, Milena Mucho gusto, Samir Ah, el gusto es mío, Samir ¿Cuánto me dijiste que era? 60 dólares Sí Justo aquí tengo esa cantidad en efectivo Amiga, disculpa Quiero tomarme el atrevimiento de obsequiarte este pequeño detalle Por tu aniversario Ah, ah, sí, sí, claro Muchas gracias, de verdad Es un detalle muy bonito y seguro a mi novio la dego Gracias a ti y espero verte por aquí de nuevo Igualmente, un placer conocerte Igual, cuídate Uff, guau Bueno Yo no tendría una novia así Pero espero algún día poder conseguirlo Ay, mi amor, por fin vas a ser mía Así es, mi amor Yo ya no me aguantaba las ganas de verte Estás muy hermosa Ay, bueno, espero que a Roger le encante este regalo que le voy a dar Pero sobre todo, este de aquí que está hermoso Yo sé que sí ¿Esa no es Milena? No, amor, tranquila, despreocúpate Además, ella pasa todo el día ocupada No creo que venga Ha de ser la mascota ¿Seguro? Sí, mi reina Ya dije No sé ¡Roger! Mi amor, Milena Eh, no pienses mal Aquí hay una solución, tranquila No No, no, yo no pienso mal Yo no pienso mal Yo estoy viendo No, Milena Aquí hay una explicación para todo esto Ah, una explicación Sí Una aplicación, sí ¿Y cuál es la aplicación? No tienes por qué pensar mal De tu amiga, incluso Ah, de mi amiga Sí, de mi amiga Perfecta Mi amiga tan linda, ¿no? No tengo por qué pensar mal de nada Milena, cálmate, sí Tú cállate Tú cállate, cállate Cállate y no es así Milena, por favor No tienes por qué tratar así a tu amiga Ay, bravo Perfectísimo La defiendes Qué lindo, ¿no? No, Milena ¿Qué te pasa? No es que las defiendas Sé lo que estás viendo mal Sí, sí Estoy viendo mal Debería ir a usar lentes No Tú no sabes lo que yo vengo haciendo, Roger Por ti Vengo haciendo Una estúpida Porque esa es la palabra Una estúpida Amiga, tal vez viste mal Pero así no son las cosas Vi mal Sí, vi mal Te voy a volver a explicar lo que yo vi Te vi a ti Encima De mi esposo Eso fue lo que vi ¿Y tú crees que vi mal? No, pero es que ustedes son tal para cual Son perfectísimos juntos Hacen linda pareja Se merecen Ambos se merecen ¿Saben qué? Cásese Y también me invitan al matrimonio Que sí voy a ir Pero, Milena, ¿qué es lo que dices? Milena, ¿dónde vas? Milena ¿Ya ves? ¿Ya ves, Michelle? Esto es culpa tuya A ver, Roger A mí no me estás culpando Porque tú también quisiste Mira, no sé Pero yo lo que sí sé Es que no voy a perder a esa mujer Más bien, me esperas aquí Que ya vengo ¿Qué? Yo no te voy a esperar aquí Que me esperes aquí ¿Escuchaste bien? Roger Roger, ven acá Dios mío, yo no sé ¿Por qué me pasaste a mí? Yo me estaba haciendo todo bien ¿Por qué? Tenía que hacerme todo bien Ay, ay, disculpame, disculpame Milena ¿Pero qué te sucede? ¿Por qué haces así? ¿Así cómo? En ese estado Deberías estar feliz No No, es que tú No tienes miedo A lo que me acaba de pasar No Cuéntame, ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? No, que yo iba A la casa A darle el regalo El aniversario A mi novio Lo que tú me hiciste Esto Y la encontré En la cama Con mi amiga A punto de No puedo creer Que todavía existan hombres así Pero mira Tú relájate El que perdió fue él Sí, ya Igual No importa Yo iba para No, no Déjame llevarte a un lugar especial Quiero ayudarte No No, de verdad Yo te agradezco mucho Pero yo ahorita no Quiero irme solo Nada más Mira, en ese estado No va a dejar que te vayas A ningún lado Mi caro está aquí a la vuelta Parece que vamos Bueno, ya está bien Vamos La verdad está muy bueno el post Pero Sigo sin entender Por qué me traje Estar a este lugar Pues mira Es sencillo En la situación que te encontré Quería que te distraigas Y la verdad Que este lugar Es súper especial para mí Y también Quiero que lo sea para ti ¿De verdad? Claro que sí Bueno, yo solía venir Con mi mamá Pero lamentablemente Ella no se encuentra aquí A ella le gustaba Por el paisaje La tranquilidad Y sobre todo La brisa Que da aquí Así que Como quiero que te distraigas Pero que disfrutes De este momento La verdad Lamento mucho Lo de tu mamá Yo entiendo Hace un tiempo atrás También perdí A la mía Y sé que es un dolor Insuperable Y sí La verdad El lugar está súper lindo Relajante Me gusta Y me ayuda a sentirme mejor Te agradezco mucho Por traerme aquí No tiene nada que agradecer Me gusta a mí Que te estás pasando Súper bien aquí Sabes que Con todo lo que me has dicho Y estar aquí Me ayudó a Comprender algo Y también me conmovió Un poco Y es que extraño mucho A una persona Que es especial para mí Y tengo mucho tiempo Sin verla Y me gustaría Ir a verla ahora ¿Te miras? O sea ¿Te parece si yo te llevo? Sí, si puedes Sería genial Claro que sí Tengo toda la tarde libre ¿Te parece si vamos? Sí Vamos Ese es el parque Que mi mamá Me solía atraer Cuando era pequeño Pero ha cambiado mucho Espero que te guste Sí, está Conmovedor el lugar ¡Miliana! ¡Espera! Mi amor Qué bueno encontrarte Permíteme aclararte Cómo fueron las cosas Por favor A ver Primero ¿Tú qué haces aquí, Roger? Y segundo ¿Aclarar qué? No tienes nada que aclarar Milena Lo de nosotros No puede quedar así Permíteme que yo te explique No No quiero que me expliques nada Yo lo vi todo ¿No lo entiendes? Milena ¿Acaso ya no me amas? ¿O has perdido la cabeza tú? Que yo no te amo Cuando fui yo Quien te encontró Con otra mujer En nuestra cama ¿Y tú? ¿Qué haces con este tipo ahora? A ti no te importa Quién es él Y yo tengo que darte Explicaciones De absolutamente nada De mi vida Mira, Roger Ya ¿Sí? Evita decir cualquier cosa Esto queda aquí Deja el drama Por favor Milena ¡Milena! Milena No me puede estar Haciendo esto a mí Milena Prima ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? No, no, no Yo vine porque No quería estar en mi casa Y quería visitarte un poco Entonces Por eso estoy aquí Pero ¿sabes qué? Sientémonos aquí Cuéntame Porque la verdad Te va muy mal Bueno Bueno, ahora sí Cuéntame ¿Qué sucede? Bueno, primero yo La verdad Quería pedirte disculpas Por Por todo ese tiempo Que me alejé de ti Y que Ni siquiera una llamada Ni un mensaje Que yo estaba Muy cegada En la relación que tenía Con Roger Y lo segundo es que Acabo de cometer El error más grande De mi vida ¿Qué pasó? Me trató el nombre de Roger Me trató el nombre de Roger Porque hoy cumplimos Cuatro años de aniversario Ok, o sea Esa parte la comprendo Del tatuaje Pero ¿Por qué el peor error De tu vida? Porque cuando llegué a la casa Estaba con otra mujer Estaba con otra mujer Y Y no es cualquier mujer Era Era mi amiga Estaba con ella Por Dios La verdad No sé qué decirte ¿Cómo te sientes? Pero qué pregunta Tan absurda Obviamente Te dejes sentir Por los suelos Yo siempre voy a estar Para ti, prima Porque tú sabes Que más que una prima Eres una hermana Nos alejamos un tiempo Pero Es muy bueno Que te hayas acercado Yo te he extrañado Muchísimo En serio Muchísimo te he extrañado Yo también Te he extrañado mucho Y bueno, sí Eso fue lo que pasó Y Y nada Igual ya no puedo hacer nada La vida sigue Debo seguir adelante Seguir Con los proyectos Que tenía Quizás Eso fue lo que me dijo La persona que me tatuó Y yo le creo Está bien Y era un buen consejo Que te haga esta persona Muy buen consejo Porque la familia Es primordial Y nada Pues Hay que quitarnos Estos aires de tristeza Porque Eso Ya quedó en el pasado Tenemos que mirar Hacia el futuro Cuéntame Tú tenías El plan Proyecto Una boutique ¿No? Bueno Con eso Nada Quedó ahí Quedó ahí Porque solo había hablado Con Roger Para hacerlo juntos Pero nunca me apoyó Nunca recibí un apoyo Entonces No Solo quedó ahí Y ya Ya está muy olvidado de eso Y tampoco Es que me sienta con los ánimos Para hacerlo Pero qué terrible Ese tipo Pero ven Ven primo Yo te propongo Con algo Retomemos tu boutique Yo te apoyo Con absolutamente todo Porque es lo que Cumplas tus sueños ¿De verdad Tendrías eso por mí? Eso y muchísimo más Prima Muchísimo más De verdad Yo no sé Cómo puedo alejarme De ti Te pido disculpas Y ya no volverá a pasar No te preocupes Por eso La familia Es para estar ahí Y yo estoy aquí para ti Y es más A ver Ya quitémonos Estos aéreos pesados Vamos al mall Vamos de compra A comer algo Sí Porque así te quiero ver Un poco mejor Sí, sí Vamos Vamos Guau No puede ser Es Milena Sí Milena Qué alegría verte Guau Te ves genial Samir Qué alegría A mí me da de verte ¿Cómo estás? Muy bien Milena La verdad que Sé Te estaba pensando mucho Y mira Se me cumplió Sí, de verdad Qué casualidad Verte después de tanto tiempo Sí, de verdad Pero cuéntame ¿Cómo te ha ido? Bien Bien Súper bien De maravilla Estudié lo que quería Diseño de moda Me gradué Y ahora soy diseñadora Incluso este vestido Lo diseñé Y ahorita Iba a la inauguración De mi negocio ¿De veras? Guau Se te ve genial Pero Espera Tengo una pregunta Dime ¿Volviste con tu novio? No No ¿Cómo crees? Claro que no Yo continué con mi vida Hice lo que tú me dijiste Y la verdad te agradezco mucho Porque parte de este logro Que he tenido Ha sido muy fundamental Tú Claro, también mi prima Pero lo importante Es que lo logré Claro que sí Pero más que todo Es tuyo Lo lograste Mírate Eres una mujer Hecha y derecha Y una buena diseñadora Gracias Pero bueno También Lo cierto es que yo quería invitarte a salir Desde la primera vez que te conocí Pero como estabas en ese momento con tu novio No me atreví Pero No sé si tú quieres aceptar una salida hoy Sí Por supuesto Claro que sí No tengo problema En serio Vamos, me sorprende ¿Te parece si vamos Al mismo restaurante De la otra vez? Ay, me encantaría Sí, pues justo Yo iba a buscar algo de comer Porque como te dije Hoy la inauguración de mi negocio Entonces Quiero estar bien fuerte Dale Vamos Vamos No sé cómo Pues sí En verdad Todo eso que pasó Puedes no creerlo Ay, todo Gracias Esto, Sammy Ya lo probaste ¿Qué sabes? No Mégalo Está feo Con las hembras te voy a manchar los dientes Bueno Sí, así es la vida Así son las cosas Fue de lo mejor Todo súper bien Y Bueno El problema es que eres una diseñadora Y es genial Sí Todavía sigues fijándote en este chico tatuado Sí Siempre recuerda que la persona equivocada No será capaz de darte el valor que mereces Por más esfuerzo que hagas por ella Pero en cambio Para la persona correcta Siempre serás lo más valioso de este mundo En todo momento y circunstancia Yo soy Milena Rodríguez Y gracias por llegar hasta el final de este video Y bueno ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? Gracias por ver el video.